Los problemas económicos en la Municipalidad del Cusco no solo se dan por la falta de sueldos y el pago de los pactos colectivos, sino que también de recursos para comprar combustible para el servicio de limpieza pública. La basura, según manifestaron, es acumulada en el sector de Santutis, ya que no se puede transportar hasta el botadero de Jaquira. Voy a informar también a la población y a la ciudadanía en general que estamos teniendo problemas no solo el tema renumerativo de los trabajadores de limpieza pública. Si bien es cierto, de alguna manera para esta mañana han dado solución al problema del pago de aguinaldos de limpieza pública, se acrescenta un problema mucho más grande, que es la falta de combustible para los compactadores. Se acrescenta también el tema de falta de combustible para el soterramiento en el relleno controlado de Jaquira. Esta mañana hemos tenido problemas en ese aspecto. No se ha podido llegar a llevar a botar los compactadores por la falta de combustible en Jaquira. Entonces ahorita los compactadores están guardados en planta llenos de carga, llenos de basura. Y a la preocupación ya parte, si bien es cierto, limpieza pública trabaja los tres turnos. Si en la mañana no se ha atendido, en la tarde prácticamente no se va a atender y las calles van a estar sucias. Ese aspecto se ha conversado con el subgerente, el cual manifiesta de que él ha hecho los requerimientos respectivos, pero sin embargo, no le están dando el trámite acá en la oficina de galerías turísticas, a nivel de tesorería, administración, no están dándole el cumplimiento o la prioridad del caso en este aspecto, que es tan importante el recojo de residuos solos de nuestra ciudad. Según manifestaron, este problema se presenta desde el año pasado, situación inclusive que ya fue conversada con el alcalde de la ciudad, Víctor Goloarte. Estamos arrastrando desde el año pasado. En cualquier momento el grifo que nos abastece a nosotros nos cierra. ¿Por qué? Porque no hay pagos, le deben de dos meses, le deben de tres meses. Entonces también obviamente que los comerciantes o los que hacen el negocio de combustible no nos van a dar gratis, ¿no? Y eso es responsabilidad de los funcionarios de la municipalidad. No están cumpliendo con un tema muy importante, ¿no? ¿Y cómo se puede conversar con los funcionarios? Hemos conversado con el mismo señor alcalde. Nosotros como secretario general de limpieza pública hemos puesto en conocimiento del mismo señor alcalde esas deficiencias que tenemos. Pero él dice que si se le va a dar solución, se le va a dar solución. Pero estamos llegando a un tema en donde definitivamente pues hay días que nos estamos quedando desabastecidos. Si este problema no es resuelto a la brevedad, se podría generar otro con el recojo de basura en la ciudad, ya que los carros compactadores no pueden llegar hasta el botadero Jaquira y tendrán que permanecer a la espera de una solución. No necesariamente mañana, hoy mismo, en la tarde. Porque el servicio de limpieza pública es las 24 horas. Estamos en la mañana, en la tarde y en la noche. Basta que no se atienda un turno. Lamentablemente el turno tarde prácticamente todas las ciudades van a quedar llenas de basura, ¿no? ¿Y eso te agrada? Aún más. Aún más. Y también de repente para ponerle conocimiento, no sé en qué estado estará el avance del nuevo relleno sanitario. Hay un expediente, se están haciendo unos estudios porque sabemos que hasta octubre es el contrato con la comunidad de Jaquira. Octubre termina y no tenemos ahorita, a ciencia cierta, dónde va a ir a parar nuestros residuos. Una solución que también se está dejando pasar. Va a haber un momento en que ya Jaquira nos va a cerrar la entrada y no vamos a poder dónde hacer la disposición final de los residuos.